Hola de nuevo, ahora que ya conocemos los principales accidentes geográficos de cada continente, estamos en condiciones de invitar a los XJ. A mi se me había ocurrido, que para eso soy vuestro líder mundial, que podíamos hacer unos folletos en los que expusiésemos aquellas partes de diferentes continentes que nos parecen más interesantes. Yo creo que sería una buena idea, que ellos los reciban y así escojan. Bueno, y si no os gusta, da igual, yo soy vuestro líder y esto es lo que os toca hacer. A ver, venga, a ver si os capaces de resolver este reto.